He llegado en el domingo 9 de febrero del año 2014 y me encuentro en la calle Monagas de la ciudad de Matorina. Allá en el fondo se va a la catedral de esta ciudad y como pueden ver ustedes, la situación que se presenta en pleno centro de esta ciudad en relación a estos huecos que tienen más de dos años esperando por su pavimentación, observan ustedes el grado de Televónica que tiene que ver esta calle que se presenta en el domingo 9 de febrero del año 2014 y que se presenta en pleno centro de esta ciudad de una forma lenta de adentro a esta situación que se está presentando en esta calle. Observan la cantidad de huecos que hay, esta situación tiene más o menos como dos años y aún las autoridades que nos convierten en el Ministerio de Transporte y Tractitos Terrestres o la Gobernación o la Candida no hacen nada al respecto. Observan ustedes cómo los carros van, vean cómo van los carros. observan ustedes el grado de Televónica que tiene esta calle. Recuerden el centro de la ciudad de Matorina, en la calle Donalas. el club en la calle Donalas se dan la señal quien va a partir de la calle de Televónica que tiene caballitos técnicos que tienen que poder hacerse en el cereal en la calle. Defendemos la palabra de Televónica que tiene presence en el café de Neves, vean cómo van los carros van los azotes y desaclar técnicos que tienen para defenderse a estos mascargos de la ciudad. Por ejemplo, en esa parte de la ciudad no se obligaron a decir sobre todo. a veces no está convencer. En el aquello de Televónica que tiene una subordinación en la calle del este diseño de Perinano, tenemos la empresa, pero no está bien la seguridad. Entonces, venimos de esa empresa, y a la atención. en un segmentación de la ciudad. Gracias.